Vamos a retomar el contacto con Puente Alto, en las afueras de la cárcel, habla el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, escuchamos. Hay mucha preocupación de los internos con respecto a las audiencias, los tribunales de justicia obviamente también tienen problemas para funcionar, y ahí hay otra medida que tomar. Yo insisto, ante la opinión pública, muchas veces no se nos entiende, el Instituto de Derechos Humanos está preocupado de gente que está en los recintos penitenciarios. Nosotros les queremos decir que aparte que tienen derechos humanos ellos, también están los gendarmes y está gente que está sufriendo mucho. Y en la medida que nos enfrentemos esto, esto no va a ser algo bueno para la sociedad chilena, para la seguridad pública y tampoco va a ser bueno para la sanidad. Cuando usted señala que este recluso se encuentra afuera, ¿es que fue trasladado de este recluso a otro...? Sí, sí. No, no, no. Estuvieron en el San José, entiendo en el hospital y ahora desconozco el lugar en específico. Hay un protocolo aprobado por el Ministerio de Justicia, acordado con la Dirección Nacional de Gendarmería para tomar las medidas del caso. Pero les insisto, todo es insuficiente en la medida que no se apuren los proyectos de ley y no se tomen medidas los tribunales de justicia. Por ejemplo, relajar las medidas precautorias. Madres de niños de menos de dos años, mujeres embarazadas, personas que tienen más de 75 años, personas que están entre los 60 y 74 años y que tienen un año más para salir de la cárcel. Nosotros creemos que es completamente razonable que a esas personas se les den las facilidades para que cumplen, a través del arresto domiciliario, su condena. Sergio, tras este recorrido que hizo usted, ¿cuántas personas, finalmente, se nos puede reiterar, están lesionadas al interior, tanto reclusos como también personal de gendarmería? ¿Y cuántas personas están, finalmente, contagiadas con este brote que se dio? Son 26 internos heridos, hay dos personas más graves, pero ninguna con riesgo vital, y son dos gendarmes los heridos. Las dos personas más graves fueron derivadas a recintos hospitalarios. Golpes, entiendo yo, una deslocación de Tobío, el gendarme, cuestiones de santidad, nada grave. Las palabras, entonces, de Sergio Mico, que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acaba de salir también el alcalde de la comuna Germana, Codina, que va a entregar declaraciones tras esta visita acá a la cárcel de Puente Alto, acá tras estos incidentes registrados al interior, luego que se confirmaron el primer caso de coronavirus acá. Primero, alcanzamos a estar algunos minutos con familiares, y bueno, les propusimos la posibilidad de hacer un recorrido que nos permitiera visualizar en persona, para también, de alguna manera, poder transmitir después lo que habíamos visto en el interior, como una manera también, entendiendo que hay muchos familiares preocupados en este momento, de cuál es la situación de los internos, poder transmitir lo que uno vio adentro. Junto a la gente del Instituto de Derechos Humanos, nos acercamos, estuvimos en la enfermería, también hablamos con otros internos que estaban recluidos en otra zona, y lo que pudimos constatar es que, claro, hay 26 personas que están heridas, hay dos que fueron trasladadas al recinto asistencial. No hay heridas de mayor gravedad, obviamente también dentro de un contexto en el que estamos hablando que lo que acaba de suceder, sobre todo con algunos internos de la Torre 2, obviamente genera una reacción de gendarmería dentro de los protocolos. Vamos a desarrollar el día martes también una reunión con algunos líderes de las torres, queremos tener un contacto directo, buscar la manera también de decirle a las autoridades que hay que observar el tema de las medidas cautelares durante este periodo, que es un periodo de emergencia sanitaria, porque algunos de ellos indicaban que, siendo imputados y no condenados, estaban en esta situación. Y obviamente solamente decirle también a las familias, aquí estamos, porque es importante que pudiéramos estar como bisagra y ser veedores de la situación interna para poder transmitírsela a ellos también, darle la tranquilidad, no hay ningún fallecido, como se había rumoreado hace algunas horas atrás. Y quedó a la mayor disposición de parte de gendarmería para permitirnos el ingreso el día martes para esta reunión que vamos a tener, con algunos internos que son, pero de las cuatro torres, y hacer un llamado al Ministerio de Salud para que nos entregue vacunas contra la influenza, para poder vacunar a gendarmería, a los gendarmes que no están vacunados, y además también que nos facilite vacunas para poder vacunar a los internos. De esta forma también evitar que la influenza se pueda juntar también, eventualmente, con el coronavirus en algún momento. ¿Cuál es la situación de esta persona que resultó confirmada, ya contagiada por el coronavirus, él se encuentra en el interior de este recinto, usted se puede informar, ¿está aislado en qué zona? ¿Y otros recursos también que también fueron aislados? Bueno, lo que decía el defensor público es que ellos el día de mañana tienen una audiencia y van a tratar de que esta persona cumpla con medidas de aislamiento, pero en su hogar, y eso es algo que lo tiene que ver la defensoría pública. Ellos el día de mañana van a hacer la presentación, de forma de resguardar la seguridad sanitaria del resto de los internos, y también hay otras dos personas que fueron sometidas a testeo, producto de que al parecer tenían síntomas también de coronavirus. Entonces estamos hablando de la posibilidad de que sean tres, y esperamos sí que obviamente esto se contenga, y que no perjudique al resto de los internos, y no les puedo informar mucho más porque en realidad eso es en concreto, y lo que me tiene más tranquilo es haber visto que la situación está tranquila, calma, no hay ningún muerto, eso quiero darle la tranquilidad a la familia, nosotros hicimos una inspección ocular junto al Instituto de Derechos Humanos, y obviamente nos interesa que eso se sepa públicamente. ¿Va a pedir cuarentena para su comuna? Bueno, yo ya lo he reiterado en varias oportunidades, sobre todo porque, mira, estando aquí en la cárcel, aquí hay hacinamiento, pero también hay hacinamiento en las viviendas sociales, y también hay hacinamiento en la gente que se mueve todos los días en el transporte público, tanto en el metro como en las micros, entonces lo que he hecho es levantar fuerte la idea de la cuarentena, siempre que haya también políticas de apoyo económico, porque en mi comuna, en Puente Alto, mucha de la gente vive el día a día, entonces, si la banca, por ejemplo, no traspasa al final de los vencimientos de los créditos, las cuotas de tres o cuatro meses de los créditos hipotecarios, nos podemos llegar a ver en algún desatino de alguna institución financiera rematando una vivienda social entre medio de una crisis sanitaria como esta, entonces creo que hay que ponerse en este caso en el lugar de la gente que más sufre, entendiendo que hay problemas que con la contracción económica es efectivo, nadie lo puede negar, pero la contracción económica llegó para quedarse durante la crisis sanitaria, eso es algo que va a pasar sí o sí, entonces, generemos un colchón, el Ministerio de Hacienda me parece que ha ido por el lago correcto, sin embargo, me interesa el aterrizaje hacia los trabajadores independientes, trabajadores informales que viven el día a día y necesitan, como se dice vulgarmente, parar la olla para salir adelante con la familia. ¿En cuanto a esta situación se ha podido determinar la trazabilidad, cómo se habría contagiado esta persona o con cuánto se habría tenido contacto interno? Mire, el detalle de con cuánto se habría tenido contacto nunca se lleva el registro interno de con cuánta gente se contacta cada interno, sería falaz poder afirmar algo al respecto. Lo importante es que creo que dentro de lo que se ha podido, Gendarmería está tratando de aislar a la persona, la Defensoría Pública, como le decía, el día de mañana, va a tratar de que esta persona cumpla la reclusión en su domicilio, obviamente con todas las medidas también para resguardar que eso se cumpla. ¿Altey? ¿Directo de la Televisión Nacional? ¿Ustedes han recorrido a puntos de los derechos humanos? ¿Qué es lo que puedo constatar? ¿Cuántas personas hay heridas? ¿A raíz de los residuos durante la semana? Son 26 los heridos, lo que pudimos constatar, nos acercamos también a la enfermería, conversamos directamente con algunos internos que estaban heridos, muchos de ellos eran principalmente de la Torre 2, y darle la tranquilidad a los familiares que no hay ningún fallecido como se había filtrado en redes, no es así, también logramos establecer un acuerdo para venir el día martes, tener una reunión con algunos internos, junto al Instituto de Derechos Humanos y junto a la gente de Gendarmería, hacer un llamado al Ministerio de Salud para que nos entregue vacunas para poder vacunar tanto a Gendarmería como a los internos, que es algo que hemos pedido, pero entiendo que al ministrarse le acabaron las vacunas contra la influenza, y hacer un llamado también en todo el contexto que estamos viviendo, que todos somos responsables, colaboremos como lo podamos hacer para evitar que esta pandemia termine perjudicando a gente que obviamente vive el hacinamiento. Aquí en la cárcel se vive hacinamiento, y se vive hacinamiento también en las viviendas sociales, se vive hacinamiento en el transporte público, y por eso es que he insistido en una cuarentena, una cuarentena inteligente, garantizando las cadenas de abastecimiento, de alimentos, de producción, obviamente, de esos alimentos. Entonces, lo más importante para nosotros es resguardar la vida y la salud de las personas, entendiendo que estamos a puertas de una crisis también económica, pero para eso necesitamos un estado robusto, fuerte, que se pronuncie con energía, para que logremos salir adelante. Van a ser tres, cuatro meses muy duros, pero después como país, si tomamos las medidas correctas, vamos a lograr rebotar y salir adelante. Usted tiene otro foco de conflicto también, o de preocupación acá en la comuna de Puente Alto, que es la situación del hogar de ancianos, que también hubo un brote ahí. Estamos en directo para Canal 13. Si nos puede contestar aquello. Hay otras consultas desde el estudio. Sí, perfecto. El tema del hogar de adultos mayores es un tema que me ha preocupado, obviamente, también durante las jornadas de la semana, y lo más importante es cuidar a sus adultos mayores, que no sigan expuestos al contagio en el hogar, y por eso también la autoridad sanitaria dispuso que algunos de ellos iban a ir a una suerte de hotel, y también creo que eran 27 los que se iban a quedar en el hogar, y el resto iban a ser distribuidos a distintos recintos. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Otra de las medidas... Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. También es tranquilidad para las familias. Disculpe, es que parece que de estudio me quieren hacer una pregunta. Sí, sí. Buenas noches, alcalde, de la habla Cristian Pino. Otra de las medidas también que da tranquilidad para las familias es saber cuáles son los protocolos ante una mayor cantidad de contagios que pueda haber en la población de internos. ¿Usted en este recorrido puede observar también este plan de acción especial dentro de los recintos carcelarios? Mire, honestamente, lo que pude observar fue un gran contingente de gendarmería por la coyuntura y mucha preocupación por parte del personal a cargo de gendarmería justamente para garantizar las medidas de seguridad sanitaria. Lo que nos indicaron es que le habían facilitado acá de interno mascarillas. Pero creo que esto es algo que el Ministerio de Salud debiera abordar con un plan especial. Así que también un llamado al Ministerio, que son los encargados de la política sanitaria. Claro, exactamente. Hay un plan nacional, en todo caso, que comenzó hace algunas semanas, un par de semanas de vacunación para los gendarmes, para los reos también. Le quería hacer otra pregunta, alcalde, que tiene que ver con este contacto que hay entre los familiares y los reos. ¿Se conversa algo de aquello? ¿Usted conoce algún plan que haya en términos de poder? A lo mejor, no sé si cambiar la forma de visita, pero que sea menor el número de contacto producto de esta posibilidad de que algún contagio se vaya a ampliar en términos de las relaciones personales que hay entre las familias y los internos? Bueno, lo que usted señala es justamente incluso un punto de preocupación de los mismos internos. Algunos nos señalaron que consideraban que no era lo más apropiado continuar con el régimen habitual de visitas. Pero es algo que yo creo que el día martes, las conversaciones que vamos a sostener con algunos de ellos de distintas torres, vamos a poder ir avanzando. La idea es que lo que se haga también sea bien informado a las familias. A mí me interesa mucho que esas familias que están afuera sufriendo la distancia con algún familiar que está dentro de la cárcel, por compasión le demos también toda la información necesaria y nos preocupemos de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que las condiciones para enfrentar esta situación sean las mejores. Así que aquí estamos disponibles para hacer bisagra si eso es necesario. Buenas noches, muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes buenas noches.